Por favor, ¿me confirma si me volví a conectar? Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, doctor. Ok, gracias. Bien, decía que tengo un paciente, el diagnóstico hemos dicho que es clínico. Y hay deformación cuando está desplazada. Deformación típica es acortamiento de rotación externa. Y que le han... Y tiene una reografía en esta situación para ver el tipo de fractura. La reografía me lo va a dar. Pero a veces puede haber dudas, necesito hacer otras imágenes como la tomografía. Entonces tengo un caso, Zenith, que sufrió una caída, tiene dolor en la cadera derecha, no hay acortamiento, no hay deformación, tiene dolor intenso en la cadera, en la ingle y limitación funcional. Entonces yo sospecho fractura de cadera, pero no la veo. Entonces puede tener una fractura oculta. Decirle una tomografía. O una resonancia, incluso es más precoz. Aquí podemos ver la tomografía, la fractura que no puedo ver en la reografía. Porque es un diagnóstico clínico. Zenith que se cae, dolor en la ingle, invulgencia funcional, o limitación funcional. Tengo que descartar la fractura de cadera. Si la grafía no la aprecio, luego es una tomografía o una resonancia, donde voy a poder verla. Sin embargo, podría estar yo en un centro donde no tengo ni tomografía ni resonancia. Entonces estoy obligado a mantenerlo en reposo, unos días, una semana, y tomarle nuevamente una refugía, y ahí sí van a aparecer las imágenes. Entonces necesito la sospecha clínica. Entonces, en una resonancia, es más precoz ver las fracturas, es más precoz aún que la tomografía. Bien. ¿Cómo hacemos el tratamiento de fractura de cadera? Como a todos los pacientes, en su bioterapia, analgésicos, reposo absoluto, y tengo que corregir las comorbilidades preparándolo para la cirugía, porque todas las fracturas de cadera de los seniles deben ser corregidas quirúrgicamente. Salvo pues que en el preoperatorio me diga, es inoperable. El paciente se muere sin hacer operaciones, ahí, bueno, no hay otra opción. Pero, mientras sea operable, todo debe ser operable independiente de la edad que pueda tener. Como les decía, en el 100 años, en un riesgo quirúrgico alto de 3 o 4, pero es operable, tenemos que operarlo, porque el riesgo de mortalidad, el no operado es mucho mayor que el operado. Bien. Entonces, lo preparamos al paciente para poder dar la solución quirúrgica a estas fracturas. Muchas veces hay que transfundirlo. Bien. Bien, decíamos que debemos prepararlo y transfundir el sangre, tener sangre prevista para la intraoperatoria, porque son, muchas veces, se situan muy sangrantes. Bien. Entonces, vamos a definir el tratamiento de acuerdo a la clasificación. ¿Por qué es distinto el tratamiento de si es una fractura intracalcular a si es una fractura intracalcular? Entonces, vamos a empezar por las intracalculares o mediales. Las fracturas mediales o intracalculares, vamos a seguir la clasificación de Gardner. ¿No? Gardner la clasifica en cuatro grupos. Primero grupo, aquellas que no, que son fracturas incompletas o impactadas en valgo, impactadas en valgo. Segundo grupo, las fracturas completas, pero no desplazadas. El tercer grupo, desplazadas, completas, desplazadas parcialmente. Y el cuarto grupo, completas, desplazadas totalmente. Aquí lo que tengo que acordar son dos cosas nada más. Que las fracturas mediales, vamos a clasificarlas, en líneas generales, en las no desplazadas, que son la 1 y 2, la 1 y 2, y en las desplazadas, que son las de 3 y 4. Entonces, vamos a cambiar de tratamiento, vamos a dedicar el tratamiento de acuerdo a si son desplazadas o no desplazadas las mediales. Pero si yo tengo una medial no desplazada, no desplazada, una fractura medial no desplazada, en un paciente voy a fijar la fractura. No, si no está desplazada, voy a fijar la fractura. Y la manera de fijarla, me entiendo la cirugía, colocando un tornillo canulado. Se llama canulado porque, porque el tornillo tiene un huequito por donde va a pasar a través del alambre. Le ponemos unos alambres como guías, y luego el tornillo sigue esas guías y se va a fijar la fractura. ¿Ok? Entonces, los tornillos canulados. Si tengo una fractura medial y está desplazada, no, la fractura medial y está desplazada, ahora va a depender de la edad del paciente. Si tengo una edad menor de 65 años, el tratamiento a seguir es reducir y fijar la fractura. Es una reducción y sucio. Esa reducción significa acomodar la fractura. Se necesita acomodar y fijar la fractura. Oseo, hueso, sin disminuir. Entonces, si tengo una fractura medial y desplazada, y el paciente menor de 65 años, tengo que hacer la reducción. Entonces, la fractura desplazada, menor de 65 años, tengo que reducirlo, ya sea de manera incruenta o de manera cruenta, cualquiera de las dos. Lo ideal es hacerla incruenta, pero debo reducirla bien, bien reducida. Si no puedo reducirla bien, entonces tengo que pasar a hacer una reducción cruenta. Hecha la reducción, ¿no? Hemos podido acomodar, está bien reducida, ¿no? Bien reducida. Tengo que fijarla. Y lo fijamos con los terminos canulados. Primero, estos alambrecitos, y luego a través de estos alambrecitos, van los... Así, fijo la fractura. Primero la reduzco, y después la fijo. En menores de 65 años. Sé que tengo alta posibilidad de necrosis vascular. ¿No? Alta posibilidad de necrosis. ¿No? Dos y tres posibilidades que consolide. Es un tercio cada una. Entonces, cuando tiene menores de 65 años, y tengo dos terceras partes que van a ir mal, van a ir a necrosis, o necrosis vascular. Y solo un tercio va a ir a consolidar. Luego ese tercio, porque el paciente menor es joven, y puede tolerar una segunda intervención. Entonces, arriesgamos la cirugía en favor del paciente, porque es joven, y de cada tres, uno va a consolidar. Entonces, hacemos la reducción, incluenta o cruenta, y sociosíntesis. No es el caso, fractura desplazada. Tengo que reducirla de manera incluenta, que fue en este caso, y luego tengo que fijarla. Hacemos incisión en la parte lateral de la cadera, no aperturamos la cadera, sino en la parte lateral, no aperturamos el foco de fractura, y vamos a pasar estos alambesitos a través de una guía, verificamos por imágenes, ¿no? Con el arco en C, que está reducida la fractura, y que hemos puesto los alambres dentro del cuello, para poder colocarle los tornillos a través de estos alambres, por lo que se llama tornillos canulados, es un agujero por donde va a poder introducirse a través del tornillo, a través del alambro. Y ahí tenemos, entonces, en la cara lateral del muslo, los tornillos puestos. Y en la regrafía, la consolidación final de esta fractura. no todos consolían, acuérdense que la posibilidad de necrosis vascular y seduartrosis se salta, dos de cada tres. Entonces, la evolución del muslo, el cuello femoral, sabemos que van a necrosis vascular, a necrosis desplazadas, van a necrosis vascular en un tercio, seduartrosis atrófica en otro tercio, ¿no? Y esas van a llevar a causar prótesis. Y tan solo causar vida en un tercio. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo las complicaciones de la solitud medial en menores de 65 años, solitud medial y que fueron desplazadas, ¿no? Y se, y se complicaron. Entonces, fueron a necrosis vascular, tendrían que reemplazar y ponerle una prótesis en una segunda intervención. Pasó el tiempo, se necrosó o una seduartrosis. Entonces, pasó a ser una artroplastía, un reemplazo de la cadera, un reemplazo de toda la cadera y, como son menores de 65 años, tienen un hueso muy fuerte y le pueden poner una prótesis de tipo no cementada. ¿Ok? Entonces, entonces, el manejo con fracturas mediales que se desplazaron, ¿no? Y son menores de 65 años que intenté hacer un ralamiento salvando la cabeza, reduzco la cabeza, lo fijo, los tornillos y esperamos evolución. Si consolidan, a Dios gracias, esto ocurre en el tercero paciente y se llevarán necrosis vascular o la seduartrosis, lo reemplazan por una prótesis total de cadera de tipo no cementada. Es menores de 65 años. Pero, ¿qué pasa si tengo una fractura medial desplazada y tiene más de 75 años? Entonces, si tiene más de 75 años con una fractura medial desplazada, ya no puedo arreglar a tratar de cerrar la cabeza porque ya no toleran una segunda intervención. Entonces, aquí tengo que hacer el tratamiento definitivo a la primera. Entonces, tengo 75 años, una fractura medial desplazada, tengo que hacer una artroplastía, hacer una prótesis. Pero, ¿qué tipo de prótesis? Acá va a depender si el paciente es deambulador o no deambulador. Si fuese no deambulador, va a ser distinto el tratamiento que si fuera deambulador. Los no deambuladores se llaman aquellos que solo pueden caminar en su casa. Son intradomiciliarios. Cuando caminan dentro de la casa se llaman no deambuladores. Deambulador se llama cuando caminan fuera de la casa. Pueden caminar aunque tengan un bastón, pero caminan dos o tres cuadras fuera de la casa. Cuando el paciente tiene una fractura medial desplazada mayor de cinco años requiere de un reemplazo articular o una astroplastía. Si el paciente no deambulador entonces se le puede poner una prótesis parcial. Solo se reemplaza la cabeza femoral y no se reemplaza el acetabon. Este es el paciente no deambulador que no tiene mucha demanda de caminar. Pero si el deambulador entonces tenemos que hacer una prótesis total de cadera. Una prótesis total de cadera de cambiar el acetabulo y cambiar la cabeza femoral. Habíamos dicho que en los menores 65 años de 65 que tienen un hueso muy fuerte lo colocamos una prótesis no cementada. En estos pacientes se debe colocar cementada. Con cemento, se fija con cemento. Podría hacerse una posibilidad que se llama hibridácea, cementar el acetabulo y no cementar el fémur. Por aquí a veces el hueso es mucho más fuerte que en el acetabulo. Entonces los mayores de 75 años podrían ser cementadas o híbridas. bien, ¿qué complicaciones tenemos cuando hacemos estas artroplastías? Las complicaciones pueden ser varias, una lesión neurológica, ¿no? Al comprimir el nervio asiático podemos hacer también tomboembolias porque por provocar la prótesis hay que tener la cadera en flexión en mucho tiempo y eso produce una formación de trombos en la vena y luego se hace la tomoembolia. Por eso que los pacientes siempre hay que hacerle la profilaxis antitrombótica, anticoagularlos 12 horas después de la cirugía, máximo 24 horas después de la cirugía porque es una complicación bastante grave, puede morir el paciente también. Sin embargo la complicación felizmente es más frecuente la disimetría que pueda quedar una pierna más corta o más larga que la otra y la complicación más frecuente. También puede luxarse la prótesis pero la luxación más que todo depende de problemas técnicos cuando se luxa la prótesis es porque no la hemos colocado bien o el acetábulo o el vástago entonces no se corresponden exactamente y eso trae como consecuencia la luxación de la prótesis más que todo es un problema técnico desgraciadamente la única forma de volver a operarlo y colocar en la manera adecuada los componentes de esta prótesis. La infección es tal vez la más temida de todas porque si se infecta en la prótesis y se infecta en la herida operatoria y se profunda hay que retirar la prótesis eliminar la prótesis ponerla en el paseador y después cuando esté controlada de algunas semanas o meses volver a colocarle otra prótesis entonces la infección es una complicación terrible que nos va a obligar a a cambiar la prótesis muchas muchas veces hay que hacer la infección quirúrgica primero intentar salvarla la prótesis cuando son tempranas las infecciones tienen más chances pero generalmente terminan mal esos pacientes cuando se infectan y la infección también puede ser no solo temprana en los primeros días de la cirugía sino la infección también puede ser tardía puede infectarse incluso meses o años después hasta dos años después después de la prótesis puede aflorar la infección entonces el germen puede estar allí desde el día de la cirugía y y ser estar ahí latente hasta un año después en que se va a ser evidente entonces nadie puede cantar victoria que no se infectó hasta dos años después por eso que somos tan rígidos en estar seguros que no hay ningún proceso infeccioso porque el paciente podría tener una una cáliz dental y de ahí ir el germen a la zona de la cirugía e infectarlo entonces hay que tener presente las infecciones pueden ser tardías y presentarse hasta dos años después de una cirugía de un plazo de cadera el aflojamiento es otro otra complicación tardía las prótesis todas van a aflojar en algún momento van a aflojar ¿no? entonces por eso es que se ponen en edades avanzadas ¿no? las prótesis ingresan al canal medular y con el caminar cada día hay un movimiento que se va a aflojar la vía media de una prótesis está a los 10 años hoy en día entonces cada 10 años más o menos habría que cambiarla en promedio entonces al cambiar la prótesis necesito adelgazar la cortical entonces no puedo hacer muchos cambios entonces un cambio o sea los 10 años lo puedo hacer bien el segundo cambio y ya tengo menos cortical y podría hacerlo con mucho cuidado y tercer cambio tal vez no puede hacerlo entonces yo no tengo más de 30 años con posibilidad de usar prótesis entonces si yo tengo 60 tengo 30 años de techo o sea los 90 pues si tengo 40 poner la prótesis de un pedido de 40 hay que lanzarlo 5 veces porque no tengo mucho techo hay que postergarla ¿no? por más que se inventan prótesis de estos tipos no cementadas para que me duren más tiempo pero el tiempo que me dio es ahí en 10 años la producción que se da sobre todo en las prótesis parciales hoy es una esfera de metal que va horadando supongamos que el quiso de ser de metal y todos los días camina y todos los meses y todos los años y va horadando al hueso hasta que se puede protudir ¿no? eso acá es un problema muy serio porque vamos a cambiar de la prótesis ya no tengo hueso no me voy a apoyarlo ¿no? claro que hay soluciones el desgaste natural de la prótesis también hay que tenerlo en cuenta decíamos el tiempo medio de una prótesis de 10 años este al clínico se va gastando pues el producto tántico se va gastando y se va reaccionando no es como el hueso normal en que todos los días nosotros vamos cambiando de a poquito nuestro hueso nuestro plasto destruye el hueso y nuestro plasto forma hueso y entonces yo tengo mi hueso que me dura todos los años 90, 100 años pero la prótesis me dura en medio de 10 años ¿no? depende también del uso no es lo mismo pesar 60 kilos que 90 kilos y no es lo mismo caminar todos los días 10 cuadras que caminar una cuadra entonces mucho depender del uso que le demos a nuestras prótesis bien entonces eso con respecto a las fracturas mediales ¿y qué tenemos en cuanto a las fracturas laterales? las laterales vamos a clasificarlas en estables o inestables recuerden que las mediales las clasificamos en desplazadas o no desplazadas acá hoy Griffin la hacer Lufo hacemos cuatro tipos pero la primera es la única que es estable o sea que es difícil que se mueve de donde está en cambio la segunda que es una fractura tocantérica ¿no? con nota con más de un fragmento que tengo solamente un trazo dos fragmentos acá tengo uno dos tres fragmentos cuatro fragmentos entonces son inestables las sublocantéricas son inestables las trocantéricas más sublocantéricas son inestables entonces las laterales las que están por fuera de la cápsula les voy a recordar si son estables un solo trazo o son inestables más de un trazo y ahí vamos a medirlo entonces y de acuerdo a ello vamos a hacer el tratamiento las fracturas laterales estables estables ¿no? vamos a reducirlas y fijarlas a todas ellas porque no hay problema de circulación no hay que pensar en una prótesis porque esto no se va a morir no va a ir a hacer la artrosis todas van a consolidar entonces tengo que ponerla en buena posición porque consolide normal o si lo dejo allí como está va a consolidarlo va a consolidarlo en una posición viciosa en varo entonces va a tener una severa artrosis entonces tengo que restituir el ángulo normal el cerebro de ficiar el 130 grados y para eso también puedo hacer la reducción ya sea incruenta o cruenta y una vez reducida tendré que fijarla con este sistema que es un tornillo con una placa un tornillo deslizante y una placa ¿ok? entonces tenemos el caso una fractura desplazada lateral tengo que reducirla le hago una reducción en este caso incruenta ¿no? bajo menidoras externas en una mesa de tracción agotación contra tracción rotación interna reducción reduzco logré la reducción controlé la reducción bien reducida pasaré a fijarla si no puedo reducir la incruenta tendré que aperturar abrir acomodar y luego que acomodé luego que reduje recién pasaré a fijarla este es el tratamiento entonces de las fracturas laterales aquí ya está reducida y fijada esta fractura lateral desplazada las fracturas laterales desplazadas tienen que ser reducidas de manera incruenta o frente a recuperar el ángulo de 180 grados por lo menos si se puede con embargo como en este caso mejor con el tornillo deslizante y estos pacientes van a tener una muy buena evolución a poco día de operado no caminar movilizándose porque ha sido fijada esta fractura que es una fractura estable pero si tengo una fractura inestable o sea la conuta la sublocantérica las locantéricas con extensión a sublocantérica si tengo una fractura inestable entonces también tengo que reducirla y también tengo que fijarla pero ya no con ese sistema de placa y tornillo sino con otro sistema que da mucho más estabilidad que se llama los clavos cefromedulares entonces van el clavo por dentro del canal medular ¿no? con un tornillo que va hacia la cabeza por eso se llama cefromedular y se fijan ¿no? naturalmente con un tornillo para que no rota entonces las fracturas laterales inestables requieren de reducción incruenta o cruenta y su fijación con los clavos cefromedulares entonces igual podemos hacer la reducción ya sea incruenta como en este caso ¿no? y si no logran hacer la incruenta tendrán que hacerlo cruenta obviamente que es muchísimo mejor para el paciente de hacerlo incruenta por dos razones uno que si lo incruenta si no apertura el foco fracturario el hematoma fracturario está aquí todas las células osteoblásticas están aquí y se va a formar el hematoma fracturario y no lo va a perder si yo aperturo el foco fracturario pierdo este hematoma ¿no? claro que se volverá a perder pero ya perdí el primer hematoma que es el más importante pero la idea es intentar hacer la reducción incruenta y luego fijarlo pero si no puedo hacer la incruenta ni modo tendré que hacerlo cruenta aperturar o poder reducirlo porque acuérdense que el principio fundamental para tener apertura es primero reducirlas y después fijarlas bien entonces lo fijamos como un clavo sesolomedular una fractura lateral inestable ¿no? y tiene pues muy buena fijación podemos ver al paciente a uno de los puntos ya caminando con su andador claro que es una fractura de una paciente delgadita ¿no? que no tiene mucha demanda y se la puede modificar pronto el objetivo no es que camine el objetivo es que se mueva que se siente que respire bien que coma bien que le pase el dolor ¿no? porque estos pacientes postrados se van a morir la idea es fijar la fractura que se pueda movilizar y bueno si puede caminar porque le pongo un clavo muy fuerte si puede modular lo puedo hacer pero no es el objetivo que camine el objetivo es que no se muera ese es el objetivo ¿no? poder fijar la fractura rápidamente ¿no? y el paciente que no vaya a estar echado en la cama bien veamos un casito para que fijar mejor la idea o explicarme mejor la idea tengo una paciente mujer de 70 años fumadora crónica me dicen fumadora crónica que hace que hay problemas con la consolidación y sube una caída a nivel ¿no? propieza y cae al piso tiene dolor impotencia funcional tiene acortamiento tiene rotación externa eso es una fractura de cadera sí o sí me tomo la grafía no para saber si tiene fractura sino para saber qué tipo de fractura es y me sale pues que tengo una fractura subcapital una fractura medial entre estas fracturas se interrumpe la circulación y esta fractura va a ir o a sedotosis 30% 33% o mi presión ocular 33% ¿no? y consolidar tan solo un 33% entonces como es enil no puedo arriesgarme a intentar una cirugía a ver si es que pega no tengo que hacer de inicio el reemplazo de la caída de femoral como es una persona de anuladora ¿no? entonces no puedo poner una procesión parcial de ninguna manera si es de anuladora tendré que poner una procesión total ¿qué total? la cementada o no la cementada la cementada por los los fumadores tienen menos calidad de hueso entonces aquí le hemos puesto una procesión total de cadera cementada ¿no? esta misma paciente cinco años después sufre una caída y viene por dolor intenso en la cadera no de izquierda a la operada no el dolor intenso en la cadera derecha sin aportamiento sin deformación con dolor en la ingle ¿no? con limitación funcional y entonces pensamos de una fractura de cadera y cuando lo vemos en la grafía le pedimos su tomografía y allí si podemos ver muy claramente la fractura una fractura lateral entonces esta no va a interrumpir la circulación entonces no tengo por qué pensar en una prótesis acá tengo que pensar en fijar la fractura entonces una reducción y una reducción no tanto porque no está desplazada no tengo nada que reducir tengo que fijarla nada más está sencillo el problema entonces la fijo y aquí sí podemos ver miren el traseo fractura porque con los días recién podemos verlo entonces si es una fractura lateral hay que reducir y fijarla independiente de la edad si es una fractura medial entonces ahí sí hay que ver la edad jóvenes intento fijarlas reducirlas fijarlas y espero que consoliden y si no pasaría una prótesis si viejo entonces hay que hacer una prótesis de todas maneras si viejo pero pero fuerte en hueso prótesis no cementada o sea viejo de 65 años 75 años más viejo menor calidad de hueso puede ser tiene que ser cementada ok si tengo entre 65 y 75 años de edad cronológica habría que ver su calidad de hueso no es lo mismo hay personas de 70 años que están físicamente mejor que uno de 60 que hacen deporte que juegan tenis que hacen natación de 70 años y hacen más que uno de 60 o al revés ¿no? entonces depende no tanto de la edad cronológica sino de la edad biológica bien este paciente con la fractura lateral que se ha reducido y fijado evoluciona hacia la consolidación ¿verdad? bien ¿qué debemos hacer? ustedes van a ser médicos generales no van a poder hacer ni los sociéticos ni la propiedad si van a poder diagnosticarlo si van a poder hacer el tratamiento inicial ¿no? de sus analgésicos de prepararlo para la cirugía de decirle que necesita una cirugía sí o sí ¿no? pero donde muchos pueden ayudar es en la prevención de la fractura y la prevención pues es mejorar la calidad ósea entonces alguna persona dice bueno tengo 65 años tengo osteoporosis ¿qué hago? ya puede ir muy tarde ¿no? la calidad ósea es mejorarla cuando son jóvenes como el deporte el ejercicio la dieta ¿no? todos sabemos que la mujer cuando la pausa va a empezar a tratar el hueso y intentamos que mejoren la calidad la calidad de hueso que no la pierdan por los problemas hormonales pero eso es inevitable entonces ¿qué es lo que quieren hacer? va a perder hueso sí o sí cuando tenga la menopausia pero no es lo mismo perder hueso cuando yo tengo una muy buena cantidad de hueso pero perder hueso cuando tenga poca cantidad de hueso entonces cuando llegue a la menopausia con mayor cantidad de hueso entonces va a ser mejor a lo que viene porque puedo perder una cantidad no no muy importante porque tengo bastante hueso ¿no? pero si llevo a la menopausia con un poco cantidad de hueso entonces no puedo perder mucho entonces mejorar la calidad ósea es tener una buena calidad ósea desde joven con la dieta y el ejercicio bien sin embargo pues ya tengo 65 años y ya tengo mi superosis entonces ¿qué puedo hacer? se pensó mucho en amortiguar la caída ¿cómo amortiguo la caída? entonces se hicieron unos modelos y decían ¿cuánto puedo absorber con un material ¿no? como decir el durón pillo ¿cuánto puedo absorber de fuerza? entonces hay algunos ejidos que hacen ¿no? sintéticos que le ponen en el pantalón para que al caerse amortiguo la caída sin embargo y eso se usó mucho en los casos de reposo sobre todo en norteamérica y pero usando o no usando la la clase de fracturas fue la misma pero realmente no se logró prevenir las fracturas amortiguando la caída entonces ¿qué es lo que hay que hacer? es prevenir las caídas el problema es que se cae entonces el enfoque hoy en día es distinto nadie está pensando en qué le voy a dar para mejorar la cantidad de hueso porque eso no va a protegerte ¿no? amortiguar la caída tampoco sino que no se caiga el problema es que se cae entonces el desito que se cae es la fractura ¿no? la idea entonces es que no se caiga y ahí está enfocado hoy en día el tema de la prevención se dice que una de cada caída puede ser prevenida ¿y cómo la pregunta puede venir? primero que el paciente senil debe tener pues una buena visión ¿no? debe tener una buena audición porque recordemos que el oído es el sentido que nos da el equilibrio entonces yo tengo que estar con el salmón del otorrino porque tenga este paciente buena vista y buen equilibrio no veo bien me voy a tropezar no veo que viene una grada y me voy a caer ¿no? entonces es vital que tengan una adecuada visión ¿no? y audición tener zapatos que no resbalen ¿no? esto también es muy importante colocar cintas en los pisos en las escaleras en los baños cinta adecida antidealizante para que no se resbalde la persona ¿no? hay que ocupar pasamanos sobre todo en los baños siempre hay que tener en el baño en la ducha en las unas tres cuatro pasamanos de sujetarse y de tal manera que nunca tenga las dos manos libres siempre con una mano apoyándose sujetándose ¿no? entonces uno tiene que ser apoyado siempre en tres puntos dos piernas y un de un brazo o de un paso tenemos que tener las dos piernas fijas y un pie para poder levantar la otra pierna en el baño es muy importante tener donde sujetarme pasamanos dentro del baño porque allí es donde la gente más se resbala no puede soltarse una mano sino estar fija la otra bien iluminados las habitaciones ¿no? que no existan alfombras estos tapetes para limpiarse los zapatos a la casa es allí donde se deslopiezan esos dos centímetros de desnivel es suficiente para que el paciente senil que no tiene muy buen equilibrio se pueda caer entonces nada de alfombras en la casa de los pacientes seniles tratar de que no usen pues muchas escaleras ¿no? que estén tengan su dormitorio en el mismo piso para evitar que suban y bajen escaleras si tienen que subir escaleras bueno pues la dan una vez al día lo menos posible ¿no? también cada vez tenemos más mascotas y a veces las mascotas son bastante grandes y corren pueden empujar pueden hacer tropezar a venirse y caerse cada vez es más frecuente de que se cayó por culpa del perro ¿no? y también lógicamente hay que tener al paciente por muy senil que sea haciendo ejercicios porque así mejora pues su coordinación mejora su fuerza muscular y su elasticidad ¿no? ¿qué te debemos recordar de hoy día? de que la fractura del perro proximal son frecuentes en los adultos mayor y con una alta morbi-mortalidad es frecuente y tiene alta morbi-mortalidad en el adulto mayor los jóvenes para que se perverturen tienen que ser un automotivo muy intenso tienen que ser una caña de altura tiene que ser un asompello ¿no? un automotivo muy intenso esto es de pacientes ancianos segundo que el diagnóstico es clínico un paciente senil que se cae tiene dolores y tiene funcionarios de la cadera con acortamiento de protección externa eso es fractura de cadera sí o sí mientras no se demuestra lo contrario maneje como si fuera una fractura de cadera el tratamiento tiene que ser lo más precoz posible ¿no? lo más precoz posible y la idea es que se mueva el paciente y para mover al paciente para movilizar al paciente necesitamos fijar la fractura y eso o reemplazar con una prótesis y eso es tratamiento quirúrgico fractura de cadera en senil igual tratamiento quirúrgico u osteosíntesis u astrofastía y finalmente que debemos prevenir las caídas muchas gracias y ahora sí pasamos a la estación de las preguntas ya si me escriben o me dicen las preguntas por favor las caídas Alexia, buenos días. Buenas tardes, Alexia. ¿Alguna pregunta, Alexia? Alexia Salarriaga. No, doctor, todo está claro. Bien, Alexia. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por su atención y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.